Gracias por permanecer en sintonía. Iniciamos con salud. Pacientes sospechosos de padecer dengue, oriundos de las regiones norte, sur, este y del Distrito Nacional, abarrotan distintas clínicas que cada día ingresan más de 10 personas por la enfermedad. Chris Lady Durán se ocupa del tema. Hay instituciones que en un momento determinado tienen 10 casos, por ejemplo. La población infantil es también la que más concurre a las clínicas. Sí, hay el energía, yo te diría que 5 a 1 prácticamente. Rafael Mena es el actual presidente de la Asociación de Clínicas Privadas y según afirma, están teniendo complicaciones con los pacientes de dengue. Uno a veces que ocupar la cama con esos pacientes de dengue y dejar de provista otras áreas, porque no le podemos ofertar la habitación. Pero asegura que les dan las atenciones adecuadas. Se le brinden solamente los servicios de emergencia, como dice la ley, porque no califican para el resto de prestaciones. Pero nosotros cumplimos con todo. Si viene de emergencia, le brindamos los servicios de emergencia. Esto es en respuesta a las suposiciones que han hecho médicos y autoridades de salud pública, en el sentido de que los pacientes con la enfermedad que han sido referidos de centros privados llegan muy deteriorados al sector público. El director del comando Cibao Central ordenó desmantelar un destacamento policial que había sido creado por comunitarios ante el auge de la delincuencia, ya que no funciona bajo el rigor de las leyes. Jenny Acevedo desde el Cibao con los detalles en la siguiente historia. Con ocho años de funcionamiento, la policía de servicio comunitario ha logrado que los robos se reduzcan en la comunidad de Matanzas en un 80%. Sus 39 miembros realizan patrullaje enfrentándose a ladrones, pandilleros y dueños de puntos de droga sin armas y vehículos para el transporte. La policía no se da cuenta de los problemas de la comunidad, nosotros como comunitarios sí nos damos cuenta y por eso lo apoyamos a ellos. Los muchachos están desarmados y los muchachos necesitan armas de fuego y necesitan también un salario, necesitan algo para pagar el teléfono. La fiscalía está usando a los muchachos para llevar la correspondencia, la cita a la persona. Sin embargo, la dirección del Comando Cibao Central de la Policía, con sede en Santiago, no está contenta con la labor de la policía de servicio comunitario, pues están pasando por encima de la ley, utilizando rangos y uniforme policial, por lo que procedieron al desmantelamiento y apresamiento de sus miembros. Todo el que esté operando al margen de la ley de forma ilegal, pues va a ser apresado y enviado a la justicia. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias, Telemicro. Y como dijimos al inicio, tenemos una pregunta para usted a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Telemicro 5. ¿Cree usted que la gestión del Partido Revolucionario Dominicano, la gestión 2000-2004, es la responsable del actual déficit fiscal del gobierno? Díganos por qué. Esto ante las respuestas del expresidente León.